antes de comenzar el vídeo te recuerdo que si requieres un accesorio para tu vehículo te dejo un link en la descripción y en el comentario fijado de una página de mercado libre que puede tener lo que necesitas si no ves lo que ocupas puedes dar clic sobre cualquier pieza y dejar un comentario en la sección de preguntas te responderán a la brevedad hola familia y amigos cómo están les doy la bienvenida una vez más este su canal cervecero favorito ya estamos casi en un 70% del avance del nuevo fondo así que un poquito más de paciencia vamos a estar preparados esta cerveza me la consiguió un suscriptor que me dijo sabes que yo tengo una tienda estoy aquí en istapalapa nos coordinamos y le agradezco a mi estimado javier te mando un saludo un fuerte abrazo te agradezco hermano me regaló la lata y esta chela la caguama también así que en esta ocasión modelo pura malta caguama vamos a ver qué tal bueno pues una cerveza que nació este año y hace un par de meses salió esta versión pero es muy rara es difícil de encontrar en su momento fuimos el primer canal que lanzó la negra modelo caguama así que también estamos el primer canal que lanza la pura malta caguama así que los reto a todos mis colegas cerveceros que la chute para ver qué tal el día de hoy venimos con todo el set de modelo el destapador oficial de modelo y también nuestra copa de moda así que venimos con todo el flow vamos a ver qué tal llegando la etiqueta pues bueno el distintivo igual que la botella dorado en la parte de arriba el aluminio lo pueden estar checando el cual de la botella hermoso también está m en la parte de aquí se ve bastante bastante bien en el centro pura malta modelo agustín pérez le mandamos un fuerte abrazo a este señorón que seguro se rifó esta chela 4.9 de alcohol 100% mal vamos a destapar para ya probarla vídeo muy corto ya saben que ahorita lo que está jalando youtube son los shorts así que vamos a estar haciendo un vídeo muy cortito destapamos y vamos a servirla bueno aquí la tenemos una cerveza de un color dorado brillante la pueden estar checando se ve muy muy bien ahorita con una ventana que pusimos aquí se ve excelente no necesitamos mayor iluminación la pueden estar observando dorada brillante una espuma que quedó ahorita bastante bonita un giste precioso una retención a la pared del vaso de la copita muy bonita ahí va de a poquito cayendo la burbuja pequeñita compacta la actividad de carbonatación no se alcanza a ver que sea elevada un par de burbujas solamente esta ocasión veamos hacer la comparativa con la lata a ver qué tal después si es más burbujeante color dorado muy brillante la verdad que una cerveza que en su momento me gustó mucho la botellita así que vamos a ver esta vamos a checar rápidamente el aroma el aroma a destacar un poquito herbal un poquito ligeramente la malta no tan marcada como otras de modelo la verdad se me hace que es un poquito más pasable su aroma aunque la verdad no destaca tanto como la noche especial es así se me hizo que el aroma es lo mejor del aroma que ha presentado modelo en mucho tiempo vamos ya a pasar a probarla espero que me sorprenda igual como la botellita espero que no sea mala porque luego en kawama suele variar ya el sabor lo hacen más para compartir que para uno de gustar la familia menos blablabla más blue un saludazo a nuestro compa javier que me la consiguió fondo un sabor ligero refrescante esta cerveza la dejamos entibiar toda la noche a temperatura ambiente y ahorita está el frío así que fue inevitable que estuviera un poquito más fría de lo recomendado una cerveza buena ligera creo que me gusta más la botella pequeña esta no se siente tan sedosa es muy acuosa esta versión ligera refrescante pero esa cosa no me gustó tanto la verdad no es tan sedoso el trago como en la botella normal o solamente que ya haya bajado de calidad un poco la verdad lo desconozco no lo creo que sea así se me hace que está un poco más rebajada esta no es tan no es tan fina como la botella original esa se me hace que está un poquito un poquito más baja la calidad del trago no me gustó casi se parece mucho a la modelo especial no parece que es la pura malta recuerdo muy bien la sensación que me dejó la pura malta el trago era reconfortante el alcohol se sentía muy bien era ese toque lupulado se sentía un poquillo por ahí y ahorita no lo estoy sintiendo tanto la verdad me recordó mucho a la modelo especial no me gustó esta versión una lástima porque la verdad que una cerveza que no sé por qué la negra modelo kawama y ésta no están pegando como se hubiera esperado creo que no les no les han dado ese punch ese esa exposición a nivel nacional siempre me dejan en los comentarios de la negra modelo donde la conseguí y ya ahorita le estoy viendo en muchas tiendas pero siento que no se ha dado ese boom así que a destacar simplemente que esta kawama la verdad no es muy recomendable preferiría que compraras la botella pequeña o el six pack solamente porque en esta versión de kawama la verdad que no se disfruta tanto una lástima porque la verdad que la botella como decíamos también con la negra kawama es un kawama un imponente y la verdad que solamente se queda ahí una lástima pero hay que darle la oportunidad de recomendación visual audiovisual en esta ocasión vamos a recomendar por el 20 aniversario de harry potter vamos a recomendar la sala de harry potter una saga que lo personal a mí me encantó yo vi todas las películas en el cine excepto la última esa ya no me llamo la alcance a ver en el cine siempre la la ciudad ver con mi mamá y con mi hermano de pequeños así que un buen recuerdo una película sin para niños pero que fuimos creo que creciendo junto con la saga muchos ya la última ya fue cuando yo estaba en la preparatoria por eso mismo ya no pude asistir al cine a verla y muy muy buena la recomendación de calificación esta chela le vamos a dar la verdad que 2.5 estrellas está bueno el aroma el aspecto de la cerveza como tal es muy lindo la botella está muy preciosa también está imponente pero el sabor queda totalmente a deberes no no lo esperaba así así que buena familia pues hoy entre amigos como siempre una reseña sencilla pero cumplidora ya se la sabe en este canal no somos expertos pero nos gusta la chela mucho así que esperen el nuevo fondo del canal ya se viene como ven ya estamos ya casi al 100% de estas semanas voy a empezar a subir constantemente los vídeos que todavía tengo en la computadora ya que grabé hace tiempo nos va a empezar a sacar y ya se viene ahora sí todo lo chido todo lo bueno la iluminación espectacular vamos a hacer aquí un pachangón así que familia fuerte abrazo espero que tengan un excelente inicio de semana y sin más vemos un próximo vídeo